¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión quiero comentarles que nuestro programa está dedicado de manera muy especial a los maestros que acaban de celebrar su día, a todas aquellas personas que se dedican a labores docentes o como decimos ahora a aquellos facilitadores del aprendizaje, aquellos conductos, aquellos que tratan de que el alumno conozca o sea capaz de aprender el conocimiento para su mejor formación. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar algunos mensajes, algunas opiniones de algunos directores, maestros y alumnos de nuestras diferentes unidades académicas? A ver qué opinan de este día tan especial. Vamos a escucharlos. Mi nombre es Juan Antonio de la Torre Morales, secretario académico de la Escuela de Lenguas y en este día quisiera decirle a todos nuestros compañeros maestros que no se olviden de esa tarea tan importante que tenemos nosotros con nuestros estudiantes. Somos la columna vertebral de este proceso de aprendizaje y enseñanza. Es nuestro deber mantenerlos motivados e interesados por su profesión. Felicidades a todos. Mi nombre es Luisa Fernanda Feliz Arellano, trabajo en la Escuela de Lenguas y doy clase en los semestres segundo y cuarto en el momento. Para mí, ser maestra representa mucho orgullo especialmente en esta escuela porque estamos formando futuros docentes. Y es mi interés que sean docentes que disfruten de su trabajo y que amen su trabajo. Y es algo que espero transmitirle a mis alumnos. Hola, soy Azucena, niña Fernanda, que estoy en sexto semestre de Ciencias Forestales y quiero mandar una felicitación a Maestro Ramón Ortiz. Yo soy Lirio Karina Carrasco Frías, soy de Sexto Forestal y quiero mandarles felicitaciones a Mínguez Rafa por el día del maestro. Hola, mi nombre es Tania Elizabeth Estivel Márquez, estoy en Sexto Forestal y estudio en la Facultad de Ciencias Forestales y quiero mandarle un saludo al Maestro Marín Ponga. Bien, buenos días, mi nombre es el doctor en Ciencias de Marcelo Barrado Salas y actualmente estoy como Secretario Académico de aquí de la Facultad de Ciencias Químicas. Y bien, pues los maestros considero es un pilar importante para la formación de los estudiantes, sobre todo porque además de estar frente a ellos ante una clase que puede ser una vez o una vez a la semana, pues bien, los maestros actualmente la mayoría de nosotros conocimos como doctores de los estudiantes, en los cuales nosotros podemos más que nada acercarnos como amigos en algunas ocasiones y pues como digamos guías en cuestiones que ellos tengan de ámbitos no únicamente académicos, algunos personales y pues bueno, es tanta la confianza que se tiene con el maestro que luego nos cuentan cosas de gran importancia, incluso no se las cuentan al amigo o al papá o a la mamá, entonces pues considero es un pilar importante para la formación de los estudiantes. Y bueno, finalmente pues una felicitación a todos los maestros académicos de la Facultad de Ciencias Químicas, tanto maestros de hora, semana, mes, como profesores de tiempo completo. Buen día, mi nombre es María Azucena González Lozano, soy catedrático aquí en la Facultad de Ciencias Químicas impartiendo la materia de cristalografía. El ser maestro, bueno, pues es algo sumamente importante porque los jóvenes se forman en base al maestro. Si el maestro es bueno, la formación es buena, ¿verdad? Entonces es un trabajo realmente importante, requiere dedicación, requiere esfuerzo y en mi caso lo hago con mucho gusto. Yo soy Jorge Carrete, yo soy Hugo Puebla, yo soy Fernando Ramírez y queremos desearle un feliz día a todos los maestros. Pues en esta facultad me gustaría mandar un saludo al profe Moreno, que nació pues física y matemáticas en el primer semestre y me hizo pues el mejor maestro armado de esta institución. Yo quisiera mandar un saludo a la maestra Coria porque es una buena maestra. Yo también le quiero mandar un saludo a la maestra Coria. Buenos días, soy el doctor Antonio Cifuentes Álvarez, director de la Facultad de Medicina y Nutrición. Y es propicio en esta ocasión hacer énfasis el papel que juega el docente en nuestra Facultad de Medicina y Nutrición. El docente de nuestra facultad tiene muchos papeles importantes para el desarrollo. El primero es la formación de buenos médicos, buenos nutriólogos, actualizados sobre todo. Pero esto no es solamente el primer papel. El segundo es la responsabilidad que tiene el docente de preparar también médicos que tengan la intención de hacer investigación. Ya que hoy en día el médico y el nutriólogo que actualmente debemos de preparar tiene que cumplir con tres funciones. La primera es asistencial, es decir, estar en contacto con los pacientes. La segunda es de investigación, que significa que tiene que promover la investigación en todos los lugares, en todos los niveles donde desempeñen su trabajo. Y el tercero es el mismo estudiante cuando salga de la Facultad de Medicina y Nutrición, estar preparado para la docencia. ¿Esto qué significa? Para transmitir a todas las personas que están por debajo de ellos los nuevos conceptos y seguir preparando cada día más a todos los médicos y a todos los nutriólogos. Aprovecho también la ocasión para desearles un feliz día del docente, feliz día del maestro, porque la labor que desempeñan aquí, además de ser médicos, son también de profesores de orientación en aspectos culturales, sociales, familiares, de una manera integral para que el alumno que termina nuestra Facultad de Medicina y Nutrición sea un alumno con una excelencia académica, profesional y cultural en una formación integral completa para el desarrollo de sus funciones. Muchas gracias por entrar. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Ezequiel Rocha Chavarría. Soy médico especialista en enfermos graves. Y estamos aquí en la Facultad de Medicina. Acabo de terminar mi clase de cardiología. Soy también profesor de sesiones clínicas. Y a mí la docencia me ha gustado desde mi formación, porque es la única forma que tenemos de seguir actualizándonos, aprendiendo, leyendo y, sobre todo, lo más importante, transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones. Creo que es una profesión gratificante, no tanto en el sentido de la remuneración, porque prácticamente ejerce uno la profesión de maestro sin ser maestro por una retribución más bien científica hacia nuestra persona y la satisfacción de poder ver nuevas generaciones con nuevos conocimientos, con nuevo entusiasmo de ejercer la profesión médica como la hemos ejercido hasta estos momentos. Yo ya estoy jubilado del Seguro Social y le dedico un poquito más tiempo y eso también me permite transmitir la experiencia que adquirí durante todos estos años de actividad. Les agradezco su invitación a esta entrevista y les felicito por difundir la cultura y el conocimiento de nuestra universidad. Soy Julio Méndez de la carrera de Medicina y quiero mandar una felicitación a todos aquellos docentes, doctores que imparten clases en esta facultad. Hola, soy Julio y quiero mandar a felicitar a todos los maestros de la facultad. Mi nombre es Kerem Cabañas, quiero felicitar a todos los maestros que imparten clases aquí en Medicina y en especial a la doctora Rojas que es una muy buena maestra. Bueno, pues después de escuchar estos mensajes y también nosotros externar nuestro reconocimiento a la labor de los maestros, ¿qué les parece si vamos a escuchar nuestro espacio musical? En esta ocasión, con el arpa y la voz del doctor Saúl Sepúlveda Herrera, un distinguido médico pediatra de nuestra localidad, egresado de la facultad de Medicina de nuestra institución, con esta melodía del maestro José Ángel Espinosa Ferrusquilla, que se titula Se Menubló el Sentido. Espero que sea de su agrado. Divertimento, espacio artístico cultural. Estoy enfermo de pensar en ti, de platicar contigo, aunque no estés conmigo. Estoy enfermo de sentir que tú estás juntito a mí, sabiendo que te has ido. En mi cerebro ya no hay claridad, confundo la verdad, se me nubló el sentido. Estoy enfermo de pensar en ti, de platicar contigo, aunque no estés conmigo. Te represento en mi imaginación, cuando oigo una canción, o cuando estoy dormido. Mis pensamientos sin coordinación, me llevan hacia ti, sabiendo que te has ido. Mi mente loca, loca, falta de razón, no puede comprender que tú de mí te has ido. Estoy enfermo de pensar en ti, de platicar contigo, aunque no estés conmigo. Estoy enfermo de pensar en ti, de platicar contigo, aunque no estés conmigo. Estoy enfermo de pensar en ti. Velada Universitaria Velada Universitaria VELADA UNIVERSITARIA Pues qué bueno que sigue con nosotros y en este segmento quisiera yo platicarles que en nuestra universidad, en nuestra institución, pues hay académicos que se dedican precisamente a la docencia, es decir, a transmitir o facilitar el conocimiento a los alumnos, pero también a aquellos maestros dedicados a la investigación que son los que generan o ayudan a generar nuevo conocimiento. Y por supuesto también los difusores de la cultura. En la Dirección de Difusión Cultural tenemos ahí bajo nuestra responsabilidad alrededor de 100 académicos dedicados a la investigación, a la preservación, al rescate y a la difusión de las artes y de la cultura, con distintos grupos representativos, pero también maestros, instructores de las diferentes disciplinas artísticas, como son la danza en sus diferentes vertientes, que puede ser la danza folclórica, la danza contemporánea, también la danza árabe, también tenemos tango y bailes de salón, también la música en sus diferentes vertientes. Y bueno, podemos decir que lo tenemos desde un punto de vista informal, más para la recreación de los jóvenes y de los niños, porque también tenemos talleres infantiles. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos escuchando las voces de directivos, maestros y alumnos al respecto de qué representa o qué significa celebrarle, reconocerle al maestro en su día? Vamos a escucharlos. Mi nombre es José Ramón Duarte Carranza, soy el secretario académico de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. La importancia de los docentes en estas facultades grandes, ya que nosotros coadyuvamos a la formación de los futuros profesionistas en las materias de Economía, Contaduría y Administración. Esta fecha es muy propicia para hacer un reconocimiento a nuestros compañeros docentes que día a día se esfuerzan para que nuestros alumnos egresen con las competencias suficientes para lograr cambios sociales en las empresas, en el país, en nuestro estado, en nuestro municipio. Yo quiero aprovechar la oportunidad para mandarles una felicitación por este Día del Maestro. Muchas felicidades, Maestro. Buenos días, mi nombre es Ernesto Ríos Valles, Contador Público de Profesión, con Colorado en Maestría en Impuestos y actualmente Catedrático de la Facultad de Economía.